De nuevo en cambio de rasante, eurosiniestro, para hablar de esas pequeñas cosas que finalmente se convierten en grandes cosas cuando tenemos un siniestro, cuando sufrimos un accidente y tenemos que mantener un litigio con las compañías de seguros. Felipe Viso, Carlos Rial, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tocar el tema del nuevo baremo, ese famoso que entraba en acción, en enero, de 2016, que se modificaba este año también, algunos arreglitos, ¿no? Pero vamos a ver ese nuevo baremo y su relación con el médico valorador de la compañía de seguros. ¿Por qué existe una relación entre estas dos cosas? Exige que las víctimas tienen el deber de colaborar con la aseguradora para ser evaluadas y recibir una oferta de indemnización, en teoría, sin tener que acudir al juzgado a reclamar nada. Es decir, que tienen que sufrir como una especie de peritaje, ¿no? Sí, es correcto. Lo has dicho, perfecto. Sí, lo mismo que le ocurre a los coches, ¿no? Que va a ir nuestro perito a ver tal, este médico, pues hace lo mismo. Un peritaje de nuestro cuerpo, de nuestras lesiones, pero él no valora tratamientos, ni valora, solo valora daños, ¿no? No puede, efectivamente. Y es uno de los problemas que nosotros venimos detectando. Es decir, hay algo que no nos encaja, que por desgracia, pues muchas veces el médico aprovecha la primera visita, que le suena hacer los primeros dos semanas, diez días, incluso si es algo grave antes, para luego intentar que esa persona vaya a una clínica de la propia aseguradora. Es algo que no debería suceder, pero que está sucediendo, ¿no? Entonces, esto hay que ponerlo en dicho, el cliente no tiene, o la víctima no tiene por qué cambiar del centro de confianza a donde está. Pero, ¿estamos obligados con este nuevo requisito que impone el nuevo baremo? ¿Estamos obligados a que nos dejemos ver por esta figura? Es decir, la ley así lo contempla, ¿no? Lo que pasa es que hay que valorar un poco las consecuencias que tiene para el lesionado, tanto si se deja ver como si no se deja ver. Porque, bueno, la sanción que contempla la ley en el caso de que una persona no se deje ver por el médico valorador es que la indemnización que pueda cobrar en un futuro está exenta para la compañía de que pague intereses. Bien, entonces, lo que nosotros hemos detectado es que se están utilizando, se están usando malas prácticas por los gabinetes médicos y, en general, por el sector asegurador. Porque lo que se hace es llamar a las víctimas e intentar intimidarles, diciéndoles que si no se dejan ver por el médico valorador no van a cobrar ningún tipo de indemnización. Y eso no es cierto, la indemnización la van a cobrar igual. Probablemente incluso la cobren en una cuantía mayor. Luego, si quieres, podemos hablar de por qué de esto. Pero lo que no es cierto es que no cobren. Y tampoco es cierto, como se les está diciendo, que si no se dejan ver por el médico valorador no tienen derecho a que nadie les preste asistencia sanitaria. Eso tampoco lo contempla la ley y no es así. La única sanción que hay es, bueno, si tú no te dejas ver por el médico de la compañía de seguros, como ellos no te han podido valorar antes del juicio y no te han podido realizar una oferta, de la cantidad que te tenga que pagar la compañía de seguros no vas a cobrar intereses. Hay que matizar, porque Carlos ha tocado un tema muy importante, no vas a cobrar intereses que nunca jamás pagan las compañías de seguros cuando hay un arreglo amistoso. Las compañías de seguros nunca te van a pagar. Si tú tuviste una lesión y ya sabes que has estado seis meses y al final alcanzas un acuerdo con la compañía de seguros, no llegas a juicio, no presentas demanda, la compañía de seguros no te va a pagar los intereses. Entonces, los intereses, salvo que se llegue a juicio y con sentencia judicial, no las están pagando nunca. Esto es algo que deja muy claro. Y además, Carlos ha hablado de una ley que es muy curiosa, porque la han sacado en el año 2015, para que se aplique a partir del 2016, donde hace ese hincapié de decir que la víctima es la que tiene que colaborar con el médico. Yo entiendo que debería matizar que las compañías de seguros deberían de poner todo para colaborar con las víctimas. Desde entrada, poner que haya asistencia psicológica, porque hay cantidad de casos donde no se está dando ningún tipo de tratamiento, pero de lo único que se han preocupado es de proteger a las aseguradoras. Igual que han puesto que hay que pagar a los 90 días desde que se inicia la reclamación, no desde que ocurre el siniestro. Esta nueva ley a mí, la verdad, que me rechina bastante. Y si yo decido no dejarme ver por este médico valorador, hablábamos de sanciones, que la indemnización la va a cobrar igual, pero sin los intereses. En el plazo de tiempo de recibir esa indemnización puede haber retrasos, ¿no? No, porque eso no va a interferir en lo que son los plazos para poder reclamarle a la compañía con tus propios informes médicos. Eso no lo va a demorar. Y en el caso de que tengas que reclamar judicialmente, porque la compañía no te quiere pagar por el hecho de que su médico no te haya visto, aunque tú le envíes informes de los centros médicos asistenciales donde dicen qué es lo que tienes, tampoco va a suponer que eso sea una demora en el sentido de que no puedas presentarlo con una reclamación en el juzgado. No va a haber retraso por eso. Antes decías, que si queríamos lo veíamos, aquí lo vemos todo, lo de la indemnización, que si cobrábamos más o menos, y decías tú que incluso podíamos llegar a cobrar más. Me expliqué mal. No es que puedas llegar a cobrar más. Es decir, si no te dejas ver por el médico valorador, es más probable que cobres lo que realmente te corresponde. Y esto lo tengo que explicar. Porque si no, mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza. Tú al final lo que vas a reclamar es lo que te dice un médico, que en el 99% de los casos es un médico que trabaja en un centro concertado, en un centro concertado con las aseguradoras, que te hace un informe diciendo todo lo que te ha ocurrido desde que entraste en el centro hospitalario o en la clínica hasta que sales y hasta que se te da la alta por curado con o sin secuelas. Es lo mismo, como un taller concertado. Sí, exactamente. Entonces tú, con arreglo a eso, vas a reclamar unos días de curación, vas a reclamar unas secuelas si las tienes, vas a hacer unos cálculos para reclamar el prejuicio económico que todo esto te haya causado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la indemnización máxima a la que vas a poder optar. ¿Qué ocurre? Que cuando interviene el médico asegurador, desde el principio hace otra cosa que no debería hacer, que es interferir en tu proceso de curación. ¿Y cómo lo hace? Pues si él... Vamos a poner un ejemplo porque es la forma más fácil de entenderlo. Si tú tienes un informe médico por el que has tardado en curarte 90 días, tienes 35 años, dos puntos de secuelas, por ejemplo, y unos gastos de rehabilitación en torno a 600 euros, una cosa así, bueno, pues la indemnización que te podría corresponder, a grosso modo, serían unos 6.000 euros. Pero ¿qué ocurre si el médico valorador, que te ha estado viendo porque tú has querido colaborar y tal y cual, te dice, no, mira, aunque el médico del centro asistencial ponga todo eso, tú en realidad te deberías haber curado en vez de 90 días, en 30. Las secuelas yo no te las voy a pagar porque aunque tú dices que tienes una cervicalgia y el médico que te ha revisado, que te ha estado tratando, dice que tienes una cervicalgia, a mí me parece que no la tienes. Entonces yo voy a ir al juzgado y tú vas a ir con tu informe y yo voy a ir a convencer al juez de que todo esto que tú estás reclamando no te corresponde. ¿Qué ocurre? Claro, tú en esa tesitura de si el médico va al juzgado, que te ha estado viendo, que es por parte de la aseguradora, convence al juez de que realmente son 30 días, aunque te hayan tenido 90 y que no tienes secuelas, pues tu indemnización, en vez de ser unos 6.000 euros, pues se te puede quedar en 2.000. Y aparte hay otra cosa que también es negativa para el paciente, es decir, que como el médico valorador en teoría está supervisándote, también puede presionar al médico que te está tratando para convencerle de que en realidad tú tienes menos lesiones de las que el traumatólogo que te trata dice que tienes y que te tiene que dar el alta antes y a lo mejor sin secuelas. Entonces todo eso es nocivo para los intereses del lesionado, porque al final el médico valorador lo que está intentando es defender a la compañía, es decir, por lo mismo que el perito que valora coches, es decir, lo que intentan es aminorar el coste. Pero claro, no es lo mismo que se aminore el coste de una reparación de un coche, que al final es un trasto de hojarata, que vaya sobre tu salud, que tú al final eres realmente el que se queda con los dolores de por vida o con lo que sea. Me gustaría añadir sobre lo que está diciendo Carlos, que es que además la figura del médico valorador, que las compañías aseguradas lo tienen siempre, añade además una indefensión más a la víctima, porque la aseguradora tiene a esa figura de perito que va a usarlo para ir al juzgado y defender una posición que merma la posible indemnización del asegurado. Eso que genera que ahora mismo una víctima, como consecuencia de que el médico de la compañía de seguro lo está viendo y que va a declarar en contra de sus intereses, tiene que ponerse al mismo nivel, es decir, ahora mismo una víctima tiene también que contratar un médico externo para que haga una valoración, que no es el médico que lo ha tratado, porque mucha gente nos pregunta, pero a mí me trató que venga este señor a declarar. No, no, una cosa es el médico asistencial, el que te ha dado todo el tratamiento hasta el final y ha puesto tu alta, y luego está el médico perito, que va a valorar esa lesión, y es una figura externa. Entonces, esta nueva ley, la 35-2015, lo que ha hecho es mermar además y poner otra vez trabas a las víctimas. Y quiero dejarlo muy claro, es decir, las aseguradas tienen un médico que está trabajando constantemente para ellas y para mermar los intereses. Nosotros siempre que nos llega una oferta de la compañía aseguradora con el informe del médico, en el 95% de las ocasiones, no está dando lo que de verdad creemos que podría responder el cliente, pero a veces de un 30, un 40, un 50% o menos o más. Entonces, esa persona para defenderse ahora tiene también que contratar un médico para defender sus intereses que se va a tener que pegar con otro médico. Con él tenemos dos opiniones enfrentadas. Está claro que las leyes deberían de hacerse para equiparar y sobre todo defender las víctimas. Esta ley se ha hecho en contra de los intereses de las víctimas y siempre a favor de la aseguradora. A mí me resulta, aunque sea un médico valorador, un perito, como has dicho tú, a mí me resulta difícil de creer porque aunque tú te pongas siempre del lado de la compañía, me refiero, es que no estamos valorando un coche, no estamos valorando un trozo de metal, estamos valorando, pues es una persona. Yo no sé si el día de mañana, si podemos tener unas secuelas o por culpa, imagínate, de ese médico valorador, pues en su día, el día de mañana, pues sufrir unas secuelas mucho mayores. No, porque el médico valorador no es el que te va a dar el alta. Es decir, si al final tú has tenido unas secuelas que te dice el traumatólogo que te está tratando en el centro asistencial, pues el médico valorador lo que le dirá al juez, bueno, en caso de que tenga eso, será de otra cosa, no de este accidente. Ya se lava las manos. Claro, es decir, lo que hace es poner en cuestión lo que dice el traumatólogo que te está tratando. Y lo más curioso es que muchos de los médicos valoradores no son traumatólogos, que eso es otra cosa que también habría que ver a fondo. Es decir, vienen a cuestionar el trabajo que hace un médico independiente, especializado, alguien que no es ni independiente ni especializado y que defiende los intereses puramente monetarios, que son los de una compañía de seguros. Pues aún así, para que a ti te den la razón, tienes que hacer lo que te decía Felipe. Tú tienes que contratar un médico valorador que lo que haga es intentar convencer al juez de que lo que reclamas y lo que te pusieron en el centro que fuiste asistido es la verdad y que tú no te has inventado nada. Y que el médico que lo firmó tampoco se inventó nada, ni te dio un tratamiento excesivamente largo, ni se dilató sin justificación y que las secuelas que tienes, cuando dices que te duele el cuello, que tienes una limitación del movimiento del hombro, que él ha corroborado que esto es así. Claro, y siempre dejarlo por escrito, ¿no? Y si a causa de ese accidente, días después, nos duele otra parte del cuerpo, también dejar constancia de ello. El problema es... Nos quedan dos minutos. Dos minutos, vamos a ser muy bravos. El problema siempre es el mismo. Es decir, las víctimas tienen muchísimas trabas por el camino. Los informes médicos son muy someros. Si tú ves un informe de un médico particular que tú le pagas, pues es mucho más amplio. Si ves un médico, normalmente, de clínica concertado, hospital concertado, son muy escuetos. Luego tienes la traba del médico vagador. Entonces, te vas encontrando cada vez con más trabas que te hacen que defenderte sea complicado. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por contarnos este nuevo requisito que ha impuesto el nuevo baremo. Nos vemos en próximas entregas de cambio de rasante y nosotros que hemos preparado muchos más temas para vosotros.